Arpa Maestro Si acaso mi muerte valiera la pena Si contribuyeran Cesen los partidos Y cede la unión Bajaría Tranquilo al sepulcro Si América toda Existe en nación Mi América Mi patria América Mi América Aún dormida Mi América Sur de la América Mi América Aún dormida Despiértate Mi América valiente Atrévete Quiero ver a vencida Bolívar Bolívar El gran héroe americano Vencedor de los tiranos Volve a estar entre nosotros Haciendo lo que quedó Por hacer lograr la unión Esta vez América El tiempo es oro Mil rostros ahora tiene el general Bolívar ¿Qué más? Pues Bolívar somos todos Mi América, mi patria América Un solo pueblo, una bandera Mi América, mi patria América Un solo pueblo, una bandera Bolívar el gran héroe americano Vencedor de los tiranos Vuelve a estar entre nosotros Haciendo lo que quedó Por hacerle lograr la orión Esta vez, América, el tiempo es oro Mil rostros ahora tiene el general Bolívar no puede más Pues Bolívar somos todos Mi América, mi patria América Mi América, aún dormida Mi América, sur de la América Mi América, aún dormida Despiértate, mi América valiente Atrévete, que ahora va la vencida Bolívar el gran héroe americano Vencedor de los tiranos Vuelve a estar entre nosotros Haciendo lo que quedó Por hacerle lograr la orión Esta vez, mi América, el tiempo es oro Mil rostros ahora tiene el general Bolívar no puede más Pues Bolívar somos todos Pues Bolívar somos todos Mi América, mi patria América Un solo pueblo, una bandera Mi América, mi patria América Un solo pueblo, una bandera Muchísimas gracias, Venezuela